Flanqueada por la presencia de prominentes figuras políticas y judiciales del país, entre los deponentes los ex jueces presidentes del Supremo Hernández Denton y Andréu García y los ex gobernadores Hernández Colón y Acevedo Vila, con una actitud prudente y segura a nominada de 38 años, llegó a su vista de confirmación en el Senado de Puerto Rico. Allí esbozó cuál sería su aportación dentro del máximo tribunal y se planteó su filosofía jurídica. El registro de personas para accesar a las fiestas de la calle San Sebastián y que fue invalidado por los tribunales, fue uno de los temas a discutir. Oronós, quien fugía como directora de la Oficina de Asuntos Legales en el municipio de San Juan, intentó distanciarse de la decisión. Yo he sido abogada del Estado, he sido abogada en la práctica privada, he sido abogada en el municipio de San Juan, y en todos y cada uno de esos trabajos he defendido vigorosamente la posición del cliente y respectivamente de que esté o no en acuerdo con ella. Yo creo que la función del abogado es precisamente defender la posición, ya sea institucional o de política pública o la que sea del cliente en ese momento. Es parte de nuestro sistema adjudicativo y es parte de nuestro deber ético. Los abogados abogan, los jueces deciden, y son dos funciones sumamente distintas. Cuestionada sobre su posición en torno a los matrimonios del mismo sexo, la licenciada, quien es abiertamente homosexual, recalcó que el Estado de Derecho en Puerto Rico reconoce que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, inhibiéndose así de opinar sobre un tema que podría llegar a la discusión del Supremo. Por eso, pero es que yo no puedo contestarle hoy cómo voy a decidir un caso que no tengo ante mí y que próximamente va a estar presentado en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. O sea que no puede contestar la pregunta. No es responsable contestar la pregunta. La licenciada aboga por un mayor acceso a la justicia de manera equitativa para todos. El nombramiento podría ser llevado a votación ante el Plano del Senado la semana próxima. Silvia Verónica Camacho, Noticias 24-7.